¡Comen! Tiroteos, barricadas, piedras lanzadas como armas arrojadizas, accesos bloqueados, la violencia domina las calles de la capital Puerto Príncipe. Desde hace días en Haití, estado fallido, país sin ley, la población se subleva, el hartado ha sobrepasado, todos los límites denuncian unos ciudadanos que apenas pueden sobrevivir. Un manifestante abatido por disparos yacía sobre el asfalto. Protestan contra la inflación, el desempleo, la subida de los combustibles, la violencia endémica y piden la dimisión del primer ministro. La gente está saliendo en masa, bloqueando y cerrando el país. Mensaje para Ariel Angui. Mientras estés al frente del gobierno, el pueblo no parará de sublevarse contra ti. Estamos comprando la gasolina a 2.500 euros. A 18 dólares pagan ya en el mercado informal el galón, 4 litros y medio, un precio inalcanzable para la mayoría que no pueden comprar ni productos básicos como los alimentos. Con una inflación imparable, el gobierno anunciaba la subida de la gasolina y el diesel. Muchos negocios podrían cerrar. No puedo enviar a mis hijos a la escuela, no puedo pagar mi casa, miseria, desorden, no puedo salir por la inseguridad. Una bolsa de arroz se vende a más de 42 dólares y el saco de harina a más de 34. La miseria nos está matando. Los ciudadanos de Puerto Príncipe viven aterrorizados por las bandas armadas. Denuncian que los secuestros, asesinatos y las violaciones se llevan a cabo con total impunidad. Criminales luchan entre sí por el control del territorio. Han muerto cientos de personas víctimas de esta violencia y miles de ciudadanos han sido desplazados. Decenas de ellas han muerto en el mar al huir de forma ilegal en embarcaciones precarias hundidas en el Caribe y en el Atlántico. ¡Gracias!